¡Hola a todos! Otra vez chicos, aquí el Tio Spider esta vez con una excelente noticia, porque esta mañana tuve la mejor suerte del mundo, bueno eso quiero decir yo, porque estaba prácticamente fuera del evento del Porsche Carrera GT, tenía 42 planos y no tenía ninguna oportunidad de desbloquearlo, ya había agotado absolutamente todas mis opciones, ya había hecho todos los stages tanto como podía, ya había sacado todos los planos que podía, ya tenía todos los requisitos que podía sacar y estaba a 589 requisitos. No tenía manera de llegar a los 600 hasta esta mañana, que ocurrió lo siguiente. Entonces sucedió, el milagro sucedió. A dos minutos, no lo puedo creer. Ni siquiera tenía pensado grabarlo, pero ustedes lo vieron, en cuanto entré a la tienda faltaban 2 minutos para que se renovara y ahí estaba, ahí estaba la última pieza del Porsche que necesitaba, justamente ahí en el último segundo estaba la última pieza que me faltaba para hacer dorado al Porsche 911 Targa 4S. Solamente necesitaba eso para poder alcanzar los requisitos necesarios para poder llegar a los 600, con los 600 requisitos pues yo podía llegar a desbloquear este stage que es precisamente para usar mi Porsche 918 que ya está a máximas estrellas, pero lo más importante es que desbloqueando, bueno, obteniendo los 600 requisitos puedo llegar a desbloquear solamente con los 600 requisitos, con los 3 planos que me regalan, puedo llegar a desbloquear el Carrera GT actualmente y quiero que lo vean aquí mismo. Estamos en prácticamente nada, estamos a un plano nada más. En cuanto tenga esos dos requisitos adicionales tendremos el Porsche Carrera GT. Había pensado que lo había perdido, había invertido como 5 mil fichas, más o menos 5 o 6 mil fichas, la verdad, en sobres para mejorar pues precisamente el Porsche 918 para obtener el Porsche 911 GT1 Evolution y no solamente es eso, pasé mucho tiempo, realmente mucho en este evento. Me refiero al evento este del legado de Ferdinand para farmear casi los 500 sobres para obtener ese Porsche 911 GT1 Evolution a 3 estrellas. Así que yo de este evento les puedo decir que al menos en la temporada de Porsche me voy con el 918 Spider a full, el Targa dorado, el 911 GT1 Evolution a 3 estrellas con muchísima suerte. Realmente creo que tuve muchísimo trabajo para llegar ahí, luego con los otros dos me faltan dos piezas me parece, pero no solo es eso, también pude desbloquear el Porsche 911 GT3 RS gracias a estar comprando planos ya que tuve pues buena suerte. Tuve que comprar el pase para obtener el Taycan Turbo y así obtener los requisitos necesarios para obtener el Carrera GT. Y bueno pues como saben tuvimos suerte con el Cayman, con el GT4 Club Sport, ahora solamente me faltan dos Porsches, estamos a nada de desbloquear el Carrera GT y todavía falta pues competir por el 911 GT2. Ese no estoy seguro que lo pueda llegar a obtener, pero mínimo nos vamos con casi todos excepto con el GT2 en todo caso. Así que vamos a darle por ese último empujón para lograr desbloquear el Porsche Carrera GT porque estoy muy emocionado, me gusta mucho el auto, la verdad es que de Porsche no me gustan los 911 y usualmente se me hace que tiene un diseño muy meh. Pero lo que es el Carrera GT y el 911 Spyder son muy diferentes a los demás, así que debo admitir que esos si me gustan y el día de hoy vamos a sacarlos por fin. Vamos por esos dos requisitos, vamos a hacer esa carrera con nitros perfectos y o sacar el sobre, lo que sea, lo que venga primero. Así que vamos a darle de una vez, volvemos cuando esté a punto de desbloquear el Porsche Carrera GT. Muy bien pues ya lo logramos chicos, con esta carrera obtuvimos los dos requisitos necesarios para obtener el Porsche Carrera GT. Si no es por requisitos será por sobres, bueno si es que nos toca un plano en estos cinco sobres, parece que no, no, no va a ser un plano. Pero sí que tenemos ya los 600 requisitos, ya teniendo los 600 requisitos tenemos en casa el Porsche Carrera GT. Así que vamos a reclamarlo después de más de un mes de esfuerzo, en serio, más de un mes y dos semanas, mes y medio. Uff, vale, 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 que emocionante, me da muchísimo gusto poder desbloquear el maldito Porsche Carrera GT que es muy bueno, bueno a mi me gusta bastante. No es que sea el mejor auto del juego pero es muy bonito y tiene un legado bastante interesante. Así que por fin está aquí un Porsche Carrera GT, bastante bonito a una estrella y si no me equivoco ahora ya tenemos acceso a el Stage 21. El Stage 21 justamente donde podemos usar nuestro Porsche 918 Spyder. Por lo que veo en este Stage no es que sean excesivamente muchos, pues muchos sobres, digo son algunos pero no es que sean tantos. Aún así lo importante es que tenemos acceso a más fichas, tenemos acceso a más créditos, a más potenciales planos del Carrera GT. Y si no me equivoco ya deberían aparecer en la tienda los sobres del Carrera GT o tal vez no. Tuve que reiniciar el juego pero me parece que ya debería estar disponible, sí, ya está disponible el sobre del Porsche Carrera GT, solamente le quedan 8 días, son 75 fichas. Y yo no me puedo ir sin comprar sobres del Carrera GT porque primero ya está edición y porque segunda es un gran auto que me gustaría tener al menos a 2 o 3 estrellas si es que eso es posible. Así que vamos a comprar pues al menos unos 2 o 3 quizá para ver que sale, espero que vaya bien porque si no me voy a sentir muy decepcionado del pinche evento feo. Vamos a darle más rápido y solamente han tocado 6, no estuvo tan jodido, estuvo bien. Vamos a darle otra vez, tampoco es que me quede gastar todas mis fichas en el Carrera GT pero me emociona saber que pasé tanto tiempo farmeando, tanto tiempo tratando de desbloquearlo, tanto tiempo haciendo tantas cosas para poder obtenerlo y al final sí lo logré pero sus sobres siguen siendo una decepción. Ahora sí, vamos a comprar el último, o bueno el último paquete de 10 y ya, espero por lo menos poder llegarlo a segunda estrella o tercera, así que vamos a ver qué tal. No, parece que no, no se está resistiendo, me está dando planos muy feos pero asquerosos, ya me dio. 3 nada más, bueno, qué decepción el sobre del Porsche Carrera GT, la verdad, pero ya que estamos a 3 planos de subirlo a segunda estrella, pues bueno, total las fichas van y vienen, creo. A veces van más rápido de lo que vienen pero, otra vez nada más 3, qué sobre tan asqueroso, no lo compren. Si es que tienen el Carrera GT y quieren subirlo les va a costar mucho, pero qué asco de veras, qué asco. Aún así, 2 estrellas, excelente, 3045 de rango, me parece que es algo bueno, vamos a darle a que omitir, está muy bien. Y pues con esto ya quedamos con el Porsche Carrera GT, no tengo intención de gastar más fichas porque pinche drop asqueroso, número 1. Y número 2 porque, pues creo que ya me siento satisfecho, casi tengo 80 autos. Lo importante es que he obtenido el auto del evento después de farmear, después de tantas cosas, de tanto esfuerzo, de tantos recursos invertidos. Al menos sí lo conseguí, me hubiera sentido muy decepcionado si realmente no lo pudiera conseguir. Pero ya que lo logramos, pues qué felicidad la verdad. Qué bueno, y todavía tenemos créditos suficientes para subirlo y nuevas opciones de personalización. Lo vamos a dejar en amarillo por ahora, ching su madre. Pero lo bonito es que además no solamente tengo acceso ahora a más stages en el evento, también tenemos acceso a el multijugador del Porsche Carrera GT. Al cual le quedan 5 días, así que todavía tengo tiempo suficiente para poder ir subiendo y jugarlo. Yo la verdad es que me siento muy feliz, me siento muy muy contento de poder haber desloqueado el Porsche Carrera GT y tenerlo a 2 estrellas. No me gustó la idea de tener que gastar tantas fichas, pero bueno, aún tengo la posibilidad de sacar bastantitos planos por aquí. Tengo estos todavía, tengo todavía los planos aquí del 918 Spider. Así que vamos a ver cómo nos va con esto y pues bueno, cualquier cosa les estaré avisando. Pero mientras, uff, lo logramos, chicos, lo logramos. Ahora sí, yo me despido, pero no sin antes dejarlos con el consejo del día. Y el consejo del día de hoy, amigos míos, es que no importa cuánto les cueste, aguántense los estornudos o los movimientos bruscos cuando les estén cortando el cabello. ¿Qué onda, banda? El día de hoy les vamos a enseñar a cómo marcarse el cuadro exactamente así y a la medida de su frente era para que no se vea muy grande. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a marcar una línea en esta zona, en la mera esquina, en lo que es la esquina del cuadro. Es por eso que no se tienen que mover. Ahora sí, amigos, yo los dejo, que tengan un excelente día. Gracias por verlo, por apoyarme y no olviden de suscribirse porque ya estamos todavía más cerca de los 1000 que el día de ayer. Así que muchas gracias por su apoyo, en serio los amo a todos. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí, los veo entonces en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!